Música 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 Loco, estamos empezando a grabar y no tenemos ni idea de que decir Oh my god No llego el admin What El admin Loco Hala ben a señor Jesucristo nuestro ser Bueno gente La presentación ha sido Regular pero eso a quien le importa Estamos aquí Con una serie que estamos haciendo con Sayak Ya todo el mundo lo conocerá Como Rombro Y esperen, bajen las armas tranquilos Que él viene en지가 de paz No lo odien por favor Si no viene en지가 de paz Le revienta la puta cabeza Bueno, él es el que viene Un poquito Bravo O sea, miren eso, miren eso ¿Qué? ¿Qué hace? Me atrocié el cuello, May ¿Qué es eso? Componete el cuello Ahí está Está verde Se armó la cena, vamos Comida, comida, comida Ahorita ¿Necesitan algo? Pregunta el admin ¿Herramientas? Joder que no A ver, ¿y si nos va a dar algo? Solo no está se está zafando ¿Herramientas, porfa, decía? Sí Creo que ella lo está haciendo Culejo Culejo Si no nos trae las herramientas, es tu culpa Ah, no, mira Carne Vos, pero Estoy muerto de hambre, esto es la tan Espérate Toma, 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 toma Vení, vení, vení ¿Qué te hiciste? Allá vienes Toma Esta también se va a llamar bella Aparecer también le veo cara de estufa ¿Cuál bella? ¿Vos si es macho? En todo caso, bello ¿No te acuerdas que con lo hablado Tenemos que domesticar dos gigas Hacer una tiría de Sema De un sistema más aún? Es verdad, loco Se me había olvidado Va, se va a llamar La serie se va a llamar Cinco noches con la tribu Narnia Eso es para... Porque no sabía Shhh, espera Shhh, shhh, cállate Acuérdate que eso es promoción O sea Uy, mi mamá miró estos videos Quítalo Guasero Hermoso Guasero de Guasero de Wesse Chicos, para los que no saben Este güey Está aquí En esta serie Porque No tiene nada más que hacer con su vida Y yo tampoco Así que Por eso Colaboración otra vez Voy a ver una película No hagas spoilers Que hay gente que todavía No ha visto la película de Kong Se tiene un buen Se volvió Digo, ¿qué? ¿Qué? ¡Mira! Se volvió negro todo No, no No tenemos racismo Acá no hay racismo Algo ¡Nukis! Nunca se desperdicia la piel Por cierto ¿Cómo pucha mataste esto? Lo mató a Larnia Ah, bueno Sí, me lo imaginé Muy bien, gente Ya que Romro Mejor dicho Sayak Se fue por problemas técnicos El Amina aquí está Dándonos Ni idea Interrumpo el video Para decirles dos cositas La primera A Romro Ya habrán notado bastante Que no se le escucha casi nada En el video Bueno Eso es un pequeño problemita Que tenemos Pero Más tarde Espero que lo logremos solucionar Y segundo, gente No sé si se acuerdan Que en el video anterior O sea En el último capítulo De la serie de Cendidas Les dije En una partecita En el final De que les tenía una sorpresa Pues Esta no es Esta pequeña serie Que vamos a hacer con Romro No es Esto es solo para calentar la sorpresa La sorpresa Es otra Que les vamos a decir Más adelante Así que sin más que decir Continuemos Ya está haciendo las herramientas Ya está haciendo las herramientas ¿Cómo así que te mató Un espino Al lado de ¿Quién salió la cena? Al mar Mira Tomen Nos dice Comida Toma Y toma Esto lo voy a tirar No No Esa no la agarré No se me ve la pelona Siento que vamos a recibir Un montón de críticas Solo por estarle pidiendo Cosas al admin Sí Dale, dale, dale Agárralo Olvídate Promoción Gente Se nos había olvidado Promoción Gente Esto se llama Esto se llama Dodo Ball Esto está en venta En Mercado Libre En el Mercado Negro Digo En Mercado De Amazon También Está disponible Sí Se preguntarán ¿Para qué sirve Este Este Dodo? Mejor dicho El Dodo Ball Fácil ¿Están cansados De utilizar lo mismo De siempre? Sí ¿Están cansados De utilizar La pelota de básquetbol La pelota de fútbol? Pues miren Compre su Dodo Ball Para disfrutar De un momento De relajación Con sus amigos De esta forma Pasándose la pelota Y así sucesivamente ¿Cuál es la divertida De esto? De atrapar al Dodo En el aire Ve Ahí va Ahí está Lo tengo El admin No se está viendo ¿Sabes? Eso veo Hoy mira Dos peteras Estacionaron Acabe Uno nivel 225 Hembra Y el otro Nivel 390 Macho El chile Si quieres Va haciendo más Porque no se va Es que mejor Que se estacione Wey Se nos va a ir No le di Mira Ya va bajando Ya está bajando Ya está bajando No olvídate Este no es Wey Te estuviste equivocando Todo el tiempo Era el 255 255 25 Debe de ser Sí Está ahí Sí Lo peor es que está en el mar No 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 espérate Viene 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 Está bajando Está bajando Pero quítate de ahí Porque si no Se va Oye que se va Ah no No se va Viene Viene Se va Maldito Y se va a ir Y se va a ir Al centro del mar Creo que toca hacer Valsa Antes de que se vaya Más lejos Dale Ahí Cuidad Tenemos petera Gente Por fin tenemos petera De muy alto nivel Pero no tenemos Así que no No puede responder Dale Vámonos Fuimos Fuimos Se desquita Con el petera Iba a decir Con el deri Eso Gente El admin Ha sido tan amable Con nosotros Que nos ha dado Flechas De Flechas tóxicas Fechas Bio Es que como que No voy con sentido Eso no fuimos nosotros Sí, sí Eso no fuimos nosotros Eso no fuimos nosotros Es que el admin vino Y de repente Nos empezó a dar cosas Esta vez Estamos en modo brutal Y yo tengo Hay que caminar De primeras Hay que caminar De primeras Para que nos gastemos Estamina Porque la estamina Es esencial En este En este Cuatro Muy esencial La verdad Es que yo no aguanto Caminando Pero toca Uy, todos son Hay ya Uy, qué bonito Pero creo que Tengo que correr Ya Así que Mételo Córrele Mételo Nitro Córrele Vuelchín Me corralan Me corralan Mino, 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 mino Dale Moeta No, wey Wey Quítalo Me van a volar Cuidado Ya se salvaste, ¿verdad? Corro, corro, corro Corre, corre, corre Ya voy Sí, me acerté Dale, dale, dale Toma esto, toma esto Toma esto ¿Qué, qué, qué? Agárralo Lo voy a lanzar Dale, dale, dale Dale, dale Espérate Hay que lanzarlo Vamos Me lanzó Me lanzó Uy, uy Dale, por dos Pero me están haciendo Cacito Por dos No, 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 no No, wey Espérate Voy Un corto me duerme Un corto me duermo Un corto me duermo Un corto me duermo Necesito que nada nos obstruya Necesito que nada nos golpeen Ni nada Espérate Yo me apunto de dormirme Espérate, ya, ya Yo me cargo Pucha Espérate, espérate Enfrente No, hombre, vos Enfrente Hay de todo No me baja el vigor No, no, no No me baja No me baja La 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 inconsciencia Porque tengo Porque Me falta la sed Vamos Va, lo agarré Lo agarré Listo Te caigas Ay, man Man, casi me mato Yo no hubiera saltado Si no fuera porque el personaje salto solo Me hubiese muerto Vamos Vamos A lo bestia A lo bestia A lo loco Todos, ¿no? Eran todos Todos, todos Todos, todos, pues Nota mental, gente Si tienen muy poco peso No vengan a la cueva de lava Porque aquí se trata de correr Y a toda velocidad Y lo peor Y lo peor es que Mientras corríamos Teníamos Agarrabamos más peso Y nada Me falta miedo Ok Ahí está, ahí está Dale Hay que salir sin morir De la cueva Si Si, se puede Si, se puede, papu Yo ya Yo ya Casi muero Yo ya casi muero Pero Porque se puede salir de la cueva Sin morir Yo creo que sí Yo aguanto Yo aguanto todavía Espérate Aquí ando Saqueando los cadáveres Dale, vámonos Ya te fuiste No, estoy saqueando Cada mis cadáveres Oh, mira Un dilofosorio había puesto Un huevo aquí Me lo voy a comer No manches Y yo estoy muerto Uy, chas Se me había olvidado Yo no tengo nada de vida Diste la masa Me está bajando la vida Entonces, mueve Te mueve, te mueve, te mueve Mejor nos saquemos Ahorita Mira, mira Acá, acá Un huevo Un huevo Dale, comételo, comételo Eso Esto desgraciado Dale, hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que correr No hay que parar No hay que parar Malditos arañas Me destruyen Yo logré salir Yo logré salir Vamos, salí Salí No, no puedo salir Madre Me siguen las arañas Estoy a punto de morir Ayuda, no puedo correr Toma, toma, toma Toma Se me quebró la pierna Ve Eso Necesito comida Ahí está en el En el petera En el petera En el petera Me siga bajando la vida Ahí tengo unos sorbetes Unos sorbetes Una infusión médica Infusión médica Infusión médica Ahí va Ahí va Ahora sí Pásame mitad de la comida Por favor No, perdón, te dame tu comida No, no era mía Es de los dos la comida Dale, la mitad Eso Toma Uh Eh, también Ah, sí Toma 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 las infusiones médicas Sí Allá en el obelisco Hay un montón de dino Así que ahí podemos farmearlo Te dejo en el obelisco O te quedas aquí Para matar y conseguir Yo también quiero matar Yo también quiero matar Dale, dale Ahí está ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? Aquí, mira Mira, ¿dónde está? Aquí en la entrada Ahí voy, ahí voy Creo que nos toca alojar Mira, ya Sí Espérate, jolo la comida Y eso Es lo único que me falta Yo voy En los cinco sacos Que tengo ahí Y me voy a ir Ok Al paraíso Que saltamos Dios ¿Para qué lado se tiró? Tengo Manu ¿Qué? Acá hay animales En los sacos Acá hay animales En los sacos De dormir Que no los rompan Que no los rompan No, los Están rompiendo Pucha, me rompieron varios Como dos Dos o tres me rompieron Ya agarré el artefacto Falta el bo No Pues tú suicídate Ok Vámonos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El resumen de este episodio Nos hicieron caca la armadura en la cueva La tenemos viva, solo que nos la quitamos Porque tenemos calor Si, es que este calor es del demonio Bueno, como íbamos diciendo Espero que les haya gustado Denle like y comenten Que quieren que tamemos en el próximo capítulo Exacto gente Comenten por favor Si Comenten que quieren que hagamos para el próximo capítulo O mejor dicho Que tamemos quieren para el próximo Ahorita estamos que tamemos cualquier cosa Si, sin nada más que decir Nos despedimos Y nos vemos Adiós Ué Adiós Adiós Adiós